bueno pues ya venimos ya estamos aquí en el rincón de la tertulia en la dirección gómez farías y pineda vinieron aquí a venimos ahí nos invitaron a grabar un rato aquí lo que es el otaku style el café mate para la página vamos a ver qué trata el mitote no para empezar aquí está la palomilla saliendo qué vergüenza vergüenza que te vean robar es vergüenza el el charro sin caracterización que raro del charro bueno estamos estamos entrando un lugar acogedor agradable con las copas limpiando que está la mar de la parmilla y la neta yo pensé que va a estar más solón si se ve buena afluencia de comensales de hecho no hay como se llama no hay lugares donde sentarse chingas yo que van a tomar ahorita una vez me siento vamos a conseguir ahorita un lugar y vamos a ver aquí nos encontramos por ahí no voy a venir de este lado del fondo ya estoy acá en la parte de del fondo que nos están atendiendo más o menos y parece que llegamos a la hora buena porque están empezando a repartir unos números yo creo que va a haber una tómbola por ahí estaba la tómbola aquí estaba y ahorita van a hacer ese asunto no hay buena afluencia de gente hay varias personas atendiendo chequen ahí una dos tres ahí compa cuatro está la nana cinco y de aquella parte que está allá al fondo vienen dos tres también meseras y meseros sirviendo no entonces se ve que participó mucha gente y la pregunta que todos me han hecho que todos se hacen es por qué no poner un local así de cotidiano no de que se dedique a esto pues me supongo que más que nada por la falta de tiempo tal vez ahí por el efectivo pero sería buena idea no dejaría buenas buenos dividendos buenas ganancias y vamos a dejar esto aquí pendiente y ahorita le vamos a seguir grabando y siguiendo con la grabación venimos a la mesa de los famosos es fiel seguidor aquí del mundo friki black star creo que es en el mundo o no black star o no 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 entonces se me confundió ahí por ahí pero pues bueno entonces le preguntamos que nos encontramos con el fundador de radio otaku compa al chema al como se pronuncia como y alguien hoy que religión de este con el radio otaku como la vez va bien el asunto ayer el pedo si todo bien y nuevas sorpresas para radio otaku o no y se lo ganó ahorita para ver fuera de preguntar quién fue amparo amparo entonces fue mujer espero su entrada se la ganó en radio cómo le hizo para ganar yo vi cómo era que era con una y hoy te le son a enseñar compa pero a ver cómo fue la la mecánica del concurso a donde para que se me la fiesta la fiesta del tema no estar pendientes carnal ya sabes cualquier cosa que ocupes en la radio y nos avisas no porque sale bueno pues siguiendo con la fiesta ahora tenemos aquí una de las camisas que están regalando mucho diciendo que si no las andan vendiendo porque se les hizo curada chequen otaku style en wonderland camisas camisas blancas con un logo curado que están regalando a ver si nos sacamos una o si venden una pues por ahí la compramos también se ve curada y sirve que hacemos publicidad mutua no ahorita vamos a seguir viendo a ver qué más encontramos aquí pero pues aquí están las camisas que anduvieron regalando ya conseguimos número y para buena mala suerte nos tocó el 69 que es chingón bueno pues ahí está otaku style la camisa que está regalando en la fiesta del tema nos continuamos aquí en la fiesta del té de otaku style nos encontramos a alguien que siempre nos encontramos en lo que viene siendo el mundo friki siempre bien caracterizado ahora disculpa mi ignorancia carnal pero de qué vienes ya le hice dudar hasta él o sea que estoy bien no estoy tan mal que es el de 0 7 2 0 7 2 2 soy ignorante lo admito no sé de qué anime sea pero pues ahí chequenle si si creen que se parece pues ahí le escriben hoy si no o también le escriben de que no se parece el compa no nada más vamos a llegar hasta la gabardina no van a salir tus pies a que no digan a que no se pareció a que ellos estamos bien y le quitaron el accesorio que está acá que la guadaña que porque pesa mucho no que te ves que te ves bien pero que pesa mucho si no de hecho de la pesa para que salga de una vez bien ahora si viene es 0 7 2 ahí está chequenlo con todo y guadaña la máscara la representación le encanta este campo el anime el cosplay y todo eso que bueno y muy querido que le dice que no es cierto no allá está entonces cuando te llevo a hacer la máscara la compraste no creo que le has comprado porque se ve que es de yeso que tú le hiciste como tiempo se tarde en hacer una máscara como esa a ver déjala acá lo tantito para que la vean bien y está se me caen a la cierta compañero la máscara de la creación en sí fue hecha para la que hizo un amigo el año pasado de hecho un amigo comenzó a hacerlo de yeso y de ahí comenzó la idea de hacerlo ya le falta decir lo que es este mantenimiento y todo porque es muy hermoso para yeso sí luego como es de yeso delicadomba sí agüeo claro que sí pues para la anchura fue como dos o tres días nada más ajá está bien entonces ahí está para que vayan viendo cómo se puso la fiesta del té sobres gracias dale no puede faltar siempre ese tipo de eventos la buenísima la queridísima y la conocidísima y todo lo que termine en isima nana no decimos su nombre ahí lo se lo quiere decir ella natal no si ok natalia ahí está natalia vamos a checar su cosplay que me supongo y si me equivoco disculpa mi ignorancia que es alicia ok qué ondas alicia natalia o nana como le quieran decir cómo va la fiesta del té lanzó una pluma lo tomamos o no lo tomamos y la tomamos un montón de gente si lo que estamos diciendo que es muy buena esta idea de de café mate que deberían ya plasmarla en local pero con la falta tal vez de un poco de tiempo y de dinero se va a pero estaría chido que se ve que se hiciera no bien bien esto y pues ahí está la nana ahí porque a que te manda saludos mi amigo de la otra vez de la rayada de la camisa no ok pues muchas gracias ok bye vamos a ver que hasta en cada uno que trajeron a jajaja mira que onda de cambio de mano nomas el tulcasco que onda y de mario bros eso venimos a ver el carajo vamos a ver quién está cantando eh vamos a ver vamos a ver a Freddie Mercury yo lo que quiero ver son las caras no voy a tener que echar un palomazo yo ni moto yo no quería yo te la rifas conmigo en un palomazo ahorita ok yo tampoco no te preocupes y esa misma si quieres y no podía faltar aquí el encargado del evento Daniel, pero no sé cómo le digan, o sea que lo voy a decir por su nombre Daniel, que es, ahí si lo quieren buscar por ahí en Facebook lo quieren buscar en su canal de YouTube que es de Otaku Style que está organizando aquí la fiesta del té ¿Qué onda Daniel? ¿Cómo está el evento? Ahí va, ahí va, ¿va a salir? Yo veo que sí Yo veo que sí porque hay mucha gente mucha gente me ha preguntado y ha dicho que si ¿por qué no hacen algo así pero ya fijo en un local? no sé si sea por falta de tiempo, dinero, esfuerzo o las tres cosas las tres cosas no, pero si es la neta es muy buena idea se juntaría buena raza y dejaría buenas ganancias ¿Hola? ¿No sé si los quieres invitar a tu canal de YouTube? Facebook, Metro, lo que tengas ahí para que lees de la dirección Oteca, ST, Oteca, junto STM Tienen dos televideos, ¿verdad? que los he visto por ahí que donde tienen de... ¿Qué tal ya creo? Si no, si me dije antes de venir Las botones más de ahí O sea, ah Bueno, pues ahí ya saben si no alcanzaron a ir por el ruido del karaoke lo vamos a poner en el video de todos modos la dirección para que la chequen y se pongan en contacto para que estén enterados de todo lo demás que vaya siendo Otaku Style Muchas gracias Daniel Sale, bye